José, José, creo que voy a hablar de Luz. Vayamos pronto cuando sigamos pasadando. Pero no va a preguntar si estaba al lado y este puede estar en el techo. No hay ningún lugar. ¿Qué vamos a hacer? No existe ninguna pasada. José, no desesperes. Va a llamar al P.C.P. que el pasadero no lo ha pedido. Señora, mira. Sí, sí, mira. Ya viene el rey del mago, ya viene el rey del mago, a mi libro de Belén. Olé, olé, olá, olé, olá, 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 ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Bien! Pues estamos en el Colegio de los Franciscanos. Ursla González, muy buenas. Hola, buenas. Cuéntanos qué acabamos de ver y qué estamos viendo aquí porque estamos viendo a los padres. Sí, pues esto es un Belén viviente que hemos organizado aquí en el cole y está organizado por visitas guiadas cada 10 minutos. Esta es la escena del nacimiento y ahora están entrando los tres reyes magos que le van a ofrecer su presente al Mesías que acaba de nacer. Es un Belén viviente por escenas, estamos viendo una de las escenas, la última. La última, sí, hemos hecho al revés. Ahora están haciendo la adoración de los tres reyes al niño Jesús y con esto terminan. Pero hemos empezado, la escena ha empezado. Con el nacimiento del niño, el parto de la Virgen, el canto, los pastorcitos y los angelitos cantando el villancisco para darle entrada a sus majestades. Esta sería la última. ¿Son niños todos del colegio? Sí, todos, absolutamente todos son niños del colegio. 350 niños en total. ¿Esto no es fácil? Entre el turno de ayer, no, nada fácil. Han sido muchas horas de coordinación, tanto de niños, de profesores y sobre todo la ayuda inestimable de la familia, de los padres, las madres y el AMPA, claro. Sin olvidarnos del paz, claro. Vale, estamos en directo, ahora vamos a subir a otra planta y vamos a ver la que sería la primera escena. Sería la primera escena que es la anunciación del ángel Gabriel a María, donde María dice el sí. ¿Desde cuándo estáis haciendo esto? Pues este es el primer año que lo hacemos y llevamos preparándolo más de un mes. Úrsula, ¿preparada para correr un poquito? Venga, vamos a correr un poquito. Vamos a subir a... Venga, te seguimos. Sí, por favor, por aquí. Estamos en el colegio Los Franciscanos y tenemos que pasar estas escaleras para llegar a esta primera planta que sería, como decía Úrsula, la primera escena, la anunciación. Hemos visto el nacimiento, los reyes y bueno, ya estamos aquí. Así que están siendo ustedes testigos en directo de esta representación, de este Belén que les estamos mostrando. Tenemos que... Aquí empieza todo. Sí, ahora vamos a representar, Lourdes, vamos a representar la primera escena, aunque no haya papás, ¿vale? Que estamos en directo en Córdoba TV y nos están oyendo muchos cordobeses. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué vamos a ver aquí? Hay una representación de ellas. Vamos a ver la anunciación, ella es el Arcángel San Gabriel, ella es la Virgen María y tenemos aquí pues todas las lavanderas, los pescadores en el río y vamos a oír y a ver cómo María le dijo sí a ser la madre de Dios. Estos son los partorcillos, los pescadores. Los pescadores y las lavanderas que tienen, están lavando de verdad, ¿eh? Están dejando la ropa blanca, blanca, blanca. Vamos a intentar verlos a todos, que no se nos quede ninguno en el quintero. ¿Habéis utilizado prácticamente todos los pasillos del colegio? Todos, todos. Tenemos cinco plantas y hemos utilizado cuatro de ellas. Decí hola chicos. Hola. Esto como decíamos no es fácil. No, nada, nada fácil. Ha tenido muchas horas de trabajo por parte tanto de profesores como de papás, de mamás, que han actuado de manera totalmente voluntaria. Entre todos hemos aportado los materiales y bueno, la verdad que ayer fue todo un éxito y esperamos que hoy lo sea también. Aquí tenemos unos pastorcitos asando castañas y el angelito que los está ayudando, claro. ¿Qué días vais a representarlo? Pues lo representamos ayer y hoy. Tenemos dos, son dos días de representación, pero en total son 22 turnos por día, o sea, 44 representaciones en realidad. Vamos a la siguiente planta. Vamos a todos ustedes, les recordamos que estamos en los franciscanos, que estamos ofreciéndoles este Belén viviente y que vamos con la tercera escena ya. Esta en realidad sería la segunda escena, que es cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, se encuentran las dos como veis en estado de buena esperanza y nada, pues se visitan para prestarse su ayuda. Aquí tenemos a los panaderos que están amasando pan de verdad, como veis están colaborando absolutamente todo el colegio. Los niños mayores de la ESO pues están ayudando a los pequeñines, que es el espíritu al final del colegio, ¿no? La colaboración es parte de nuestro ideario y lo que intentamos transmitirles. Los padres encantados. Los padres encantados, claro. Porque aquí se ponen en práctica y se ven los valores que tratamos de transmitirles día a día. Que esté el espíritu navideño presente. Sí, durante todo el año. En esta época lo ponemos más de manifiesto, pero intentamos que esté durante todo el año. Aquí tenemos a los fruteros preparando unas deliciosas brochetas de fruta y bien sanas para merendar, ¿verdad? ¿Cómo están esas frutas, chicos? ¿Cómo están, Leo? Está muy buena. Y vamos a la frutería, vamos a ver a los fruteros, bueno, espectacular, cómo está todo, ¿eh? Sí. Está todo cuidado ante tallos. Sí, hemos tratado de cuidar todo. La fruta ha sido cedida por Frutas Valverde para la ocasión, porque tenemos una mamá que es trabajadora de esa frutería. Y aquí seguimos viendo a los alumnos de la ESO pues colaborando con los pequeñines. Bueno, y los profesores que también nos hemos disfrazado todos para entrar dentro de... Bueno, vamos a la siguiente, que sería en realidad la tercera escena, aunque va a ser la cuarta del recorrido. Y aquí vamos a ver el sueño revelador de San José, cuando el ángel lo visita y San José se da cuenta que María en realidad no la ha engañado. Ahora mismo están actuando y podemos ver el diálogo. Bueno, pues vamos a ver un poquito de esta representación. Con permiso nos vamos a meter por aquí. Para él la dimosición, tú lo llamarás Jesús, porque él será el salvador. Esperaré a que María regrese de casa de Isabel y recibiéndola con alegría la tomaré de las manos y le pediré perdón por haber doado de ella. Ahora sé que el Señor la ha elegido como madre y yo estaré a su lado. Como veis, al finalizar cada escena, cantan un millán Kiko alusivo a esa escena. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime, niño, de que me llamo todo el Espíritu del Ango. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Tendrán unos minutos para visitar la escena y el decorado y os recordamos que la foto y video tomada serán... Este es que es nuestro alumno Cicerone. Cada grupo está guiado por un alumno del colegio y un profesor. Y esta es la juguetería. Vaya rincón divertido, ¿no, chicos? Hay algunos juegos hechos por los propios alumnos. ¿Y con esto finalizaríamos el recorrido? Con esto finalizaríamos el recorrido, sí. ¿Cuatro plantas? Cuatro plantas, de las cinco que tenemos, cuatro escenas, incluyendo, por supuesto, el nacimiento y la duración, que es lo más importante. Hemos dicho que participaban, ¿cuántos alumnos? 350 alumnos, 50 profesores y personal de administración y servicios. Y, por supuesto, la inconmensurable ayuda de los padres y las madres del colegio, que han sido fundamentales. ¿Cuánto dura la visita más o menos? Pues la visita en total dura unos 40 minutos, entre 35 y 40 minutos, pasando por todas las escenas. Como ya te decía antes, hay un alumno Cicerone que les va explicando al grupo de padres cada escena y los va acompañando durante el recorrido. Un alumno Cicerone, que es de la ESO, y un profesor acompañando para controlar los tiempos y que todo salga al milímetro. Pues, Úrsula González, enhorabuena por este proyectazo, diría yo, que no será el primero ni el último. No, no, por supuesto que no. Bueno, es el primero, pero no el último. No, 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 desde luego que no. Cada año iremos añadiendo una pequeña novedad, pero esperamos poder seguir continuando con esta tradición que ha salido tan bien. Importante, la visita es concertada, ¿no? La visita es concertada, las entradas se han comprado con antelación y nada, se agotaron todas como en los mejores conciertos. Las personas que nos están viendo no pueden venir. No, ya no se puede venir, pero los animamos a que el año que viene, con tiempo, pues vengan y consigan su entrada para poder visitar, que el año que viene seguro que lo volvemos a hacer, porque ha sido todo un éxito. Muy bien, pues, Úrsula González, enhorabuena el colegio. Muchas gracias. Y a todas las personas que han participado en este evento. Muchas gracias a vosotros por venir a visitar. Pues ya lo han visto, señoras y señores, nosotros nos quedamos con esta escena, con la alfarería de este Belén viviente organizado por el colegio y en el que participan exclusivamente los alumnos de este colegio conocido como los franciscanos. Pues esto ha sido todo, espero que hayan disfrutado con este Belén característico de la Navidad, en este caso cordobesa.